Hasta la Feria Barrio Lindo porque hay tensión, nuevamente los mañaneros quieren instalarse en ese lugar. Nicola Navia se encuentra en este punto. ¿Cuál es la situación, Nicola? Adelante, le escuchamos. Así es, desde muy temprano, como usted lo dijo, Marinés, se registra una gran tensión aquí en lo que es la Feria Barrio Lindo. Como podemos observar en este lugar, están los mañaneros quienes se han apostado en este lugar para que los dejen trabajar. Sin embargo, del otro lado de la cuadra están los vecinos quienes no han dejado de que estas personas se asienten en el camellón como lo hacían otros días. Sin embargo, aquí los mañaneros se están pidiendo que los dejen trabajar por estas fechas, nos manifestaban. Me voy a acercar a alguno de ellos, por favor, para que me puedan comentar qué es lo que está pasando. Señor, buen día, disculpe, estamos en vivo para la Red ATV. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No los están dejando vender? Me voy a acercar hasta otro de los comerciantes que hace un momento estaba conversando con nosotros. Señor, ¿no los están dejando vender? Mire, yo acabo de llegar, no estoy informado nada. Muy bien, bueno, hace un momento, Marinés, estábamos hablando con algunos comerciantes quienes nos mencionaban que están pidiendo los dejen vender por estas fechas y luego poder llegar a un acuerdo para que ellos, donde la alcaldía lo decida, ellos se pueden mover. Sin embargo, ellos están aquí en este lugar esperando a que los dejen poder vender sus productos. Está la policía también aquí, ha llegado hasta este lugar para poder resguardar y que no se salga de control. Está también personal de la alcaldía, hemos visto gendarmes. Sin embargo, no se han acercado hasta este lugar donde están los vecinos y donde están también los comerciantes mañaneros. La feria aún no ha abierto sus puertas, como podemos observar, hay mucha gente todavía que tal vez por temor a que pase algo o llegue a mayores, como saqueos también se decía que podría haber el día de hoy. Sin embargo, aún la cosa está tranquila. Hay tensión por parte de los mañaneros y también por los vecinos que se han apostado en lo que es la avenida Cumavi para evitar de que los comerciantes mañaneros puedan instalar su feria. Perfecto, Nicole. Gracias por el reporte. Más adelante, entonces, volvemos con usted para ver cuál es el panorama en este punto de la ciudad. Pero vamos a revisar qué es lo que sucedía más temprano. Miren, un grupo de mañaneros que estaban en las 13 pasos al frente, comerciantes intentaban asentarse justamente en los camellones de la Feria Barrio Lindo. Con petardos, palos, cohetes, trataban de llegar hasta el lugar para poder asentarse. En ese punto también se encontraban los guardias municipales realizando una vigilia y esperando de que esto no sucede y que los comerciantes no se asienten en el lugar. Vean, hay entonces tensión desde muy temprano, desde hoy miércoles, con los comerciantes mañaneros y los comerciantes que tienen también su puesto formal. Partieron desde el tercer anillo, tres pasos al frente, hasta la Feria Barrio Lindo, hasta el cuarto anillo. Con estas imágenes nos vamos hasta la ciudad de Cochabamba, compañeros. Nuestra señal desde la Feria Barrio Lindo, Nicol Navia, se encuentra con los comerciantes. ¿Cuál es el panorama, Nicol? Adelante. Así es, Marinés, los comerciantes mañaneros se han aportado a lo que es el cuarto anillo de la avenida Tumavi, exigiendo que los dejen trabajar. Nos manifestaba que más tempranito, por la madrugada, ellos los habrían agredido con gases aeromógenos y los habrían empujado. Incluso nos mencionaron que hay personas heridas. ¡Queremos trabajar! ¿Están exigiendo el poder de trabajar ustedes en los comerciantes mañaneros? Buen día, señores. Nosotros somos concesionistas, somos productores. No pueden importarnos el derecho al trabajo. Somos productores nacionales. Señor alcalde, señor Arce, presidente, queremos trabajar. Todos tenemos familia, todos debemos a banco. 36 días que nos han encerrado, señores. Y ahora nos cuesta en el derecho al trabajo. No puede ser. Hay una ley de productores. Hay una ley de 136. Nos han movido del camellón y nos han traído acá. Y nos vamos a hacer respetar, compañeros. ¿Se van a mantener en este lugar? Nos vamos a mantener aquí porque todos necesitamos trabajar. Tenemos que hacer la reactivación económica. Nos mencionaban que hay personas heridas que habrían sido agredidas esta madrugada. Lamentablemente tenemos 10 heridos. No han tenido compasión. No les ha importado las señoras de la tercera edad. Niños, bebés, igual andan tirados los petardos. ¿Quiénes los agredieron? La Unión Juvenil, juntamente con este señor Marcelo Solares, el presidente de los comerciales. ¿El señor Marcelo es un dirigente de aquí de la feria? Es dirigente, es dirigente. Es dirigente de aquí de la feria. Bueno, Marinés, estas son algunas de las agresiones que han recibido. Nos manifiestan los comerciantes mañaneros esta madrugada cuando intentaron entrar al camellón para poder vender sus productos. Sin embargo, ellos se mantienen aquí en el cuarto anillo de la avenida Cumavi y pues se van a mantener en vigilia, nos manifestaban. Perfecto, Nicole, excelente. Gracias por el reporte más adelante. Entonces seguiremos revisando cuál es la situación.